bueno comenzamos con el día por haciendo troubleshooting, hicimos una instalación de un tankless water heater, hacemos plamarilla también, entonces vamos a compartir lo que nos ha pasado, sistema nuevo únicamente de, vamos a decir nuevo porque solo tiene tres meses y esta gente ni lo usa, pasa mayor parte de vacaciones, instalamos este tankless water gire, se hizo una renovación en el lugar, se corrieron ventilaciones de 3 pulgadas, es de 170.000 BTU de 190.000 BTU, inicia con 2 pulgadas y se convierte en 3 pulgadas, entonces tenemos el diámetro correcto, le hicimos el troubleshooting y que pasó, tenemos todos los sensores completamente desintegrados por el agua, se lo llenó de agua, que pasó, el heat exchanger está roto, allá al fondo, no se si va a poder presenciarse, casi nunca pasa esto, pero lo pasó, entonces, ya tenía como unos 8 años que no me pasaba, entonces salió malo, super malo, el heat exchanger y hasta la marca Navy, entonces todo bien instalado, condensación, siempre usamos CPVC para los drenajes, porque estamos un poco tibia, entonces tenemos el que recomienda para el agua de fría, para este tipo de tankless water heater, ya viene en el kit, lo pedimos siempre con lo que es este Ferguson, tres cuartos de agua, tres cuartos salida, entonces válvula, válvula todo abierto, entonces se recalentó, pero no es tanto eso, sino que el material malo, entonces es para que trabaje normal, estaba puesto para 120 grados, que es lo que yo recomiendo con los tankless water heater, porque si pide 130 se desgasta el heat exchanger, porque trabajamos mucho tiempo y muy caliente, entonces 120 es perfecto, pero vean, está corroído ahí al fondo, entonces, y ahí tiene la grieta que está liqueando e incluso acá tiene todos los sellos, y eso dañó toda la parte de los sensores, del sensor del agua, del agua que está saliendo y el agua que está para yéndose para el heat exchanger, entonces imagínense, dañó los sensores, se los ha, estos son los sensores que tiene, entonces se cortó, aquí tengo el pedazo porque se rompió con el agua, este se dañaron, entonces se corrieron y se rompieron, entonces comenzando el día y esto es lo que tenemos súper malo, ha mojado todo, ya tenemos más agua, entonces lo que estoy tratando, pero la garantía es un problema, porque ya no hacen nada, tiene que hacer uno por medio de un link, entonces, y me ha costado, ya tengo un día batallando con la garantía, entonces estoy por ver qué va a pasar con esto, entonces les comparto, esto es lo que tenemos, tankless war hero hoy día, instalado hace tres meses atrás, casi ni usado, la gente pasa de vacaciones, sumamente mal, producción, materiales de hoy en día, así que mal. mal. Bueno, lo hicimos trabajar solamente temporal, el Ikeo no es tan grande, pero tiene seguridad, si llegara a romperse algo, va a cerrar el agua, porque tiene solenoid, entonces lo que hicimos fue, que los sensores, este es el tipo de conector, el agua, como tiene cloro, se comió, vamos a decir así, se deterioró los conectores, y tuvimos que ponerle wire nuts pequeñitas, entonces igual allá, ese era el sensor que teníamos, el sensor 2 del aule y el inlet, la entrada y la salida del agua, eran el problema, entonces mientras lo resuelven, el problema de, que vamos a hacer con esto, si, reemplazo, o heat exchanger, refreer libre, reemplazo, esto cuesta cambiarlo, así que eso es lo que tenemos, tankless water heater, vamos a hacer , Gracias por ver el video.